Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como restaurar el sistema de MPC Windows a su estado de fábrica. Evita perder tus archivos importantes. Una de las cosas que les preocupa a los usuarios de Windows 10 es perder información que tengan. Para ello se realiza una copia de seguridad, pero también un guardado de los controladores a fin de que estos no se tengan que volver a configurar. Por esta razón nos han estado preguntando muchísimo acerca de como restaurar el sistema operativo sin perder absolutamente nada. Por lo que si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante, ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo restaurar el sistema operativo sin necesidad de eliminar algún archivo. Para esto déjame decirte que es bastante sencillo y existen diferentes métodos. El primero de ellos es restaurarlo por una imagen del sistema, ya sea por USB o DVD. Para esto simplemente debes crear un dispositivo de estos booteable y configurar la BIOS para que inicie por estos dispositivos. De esta manera Windows entrará en una especie de menú donde puedes instalar el sistema operativo. Acá adentro te va a consultar si quieres eliminar todo o no. Simplemente seleccionas que quieres guardar tus datos y listo. También déjame decirte que existe otra forma directamente desde la computadora. Para esto te vas a dirigir a tu ordenador. Y una vez acá vas a venir en la parte inferior izquierda en el menú de inicio. Posteriormente te vas a venir al apartado de configuración. Acá adentro vas a seleccionar donde dice actualización y seguridad y luego te vienes donde dice copia de seguridad. Y ahora te vienes donde dice recuperación. Acá adentro le das en restablecer equipo y en comenzar. Te preguntarás si quieres elegir conservar o no tus archivos. Seleccionas que sí y listo. Así como ves en pantalla. Como pudiste ver es bastante sencillo formatear tu ordenador sin necesidad de eliminar nada. Ya que lo puedes hacer de estas dos maneras. Y tú, ¿pudiste restaurar tu ordenador? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.